Sin él, yo creo que ya vamos para lo último, ¿no? Después de haber pasado la parte de Jack, de Krause, después de haber pasado la parte del avión, que es la de las últimas partes del Resident Evil 4. Vamos ahora sí, yo creo, al final, ¿no? ¡Mierda! Norman Cannon dice La parte del helicóptero estuvo épica. Ah, la parte del helicóptero está buena. Buenazo. Me quedaron dos de... Espera. ¡Ah, hijo de puta! Estoy cerca. ¡Mierda! Me ha saltado el susto, bro. Vale. Hay bichos aquí escondidos, así que le voy a tener cuidado. Bueno, igual saqué bastante franco. Mira, mira. Obvio. No. Mira potencia. Coño, que hay uno con lanzamisiles. Toma, chingar a tu madre. ¡Ay, ay, ay! Eso duele. Eso es. ¿Se lanzamisiles? Ya está, míralo. No sé si le di, pero creo que sí. Aquí hay otro, cabrón. No le pegué. ¡Ah, cubierto! ¡Ah, cubierto! ¡Puercos asquerosos! Sí me ve. Gracias, Leon. Por avisarme, que ya le vi. Ahora, lo que hay que tener cuidado aquí es... Venga, vienen las ratas estas. ¡Joder, Max! Ven aquí. Oigo otra. Está otra por ahí. Ahí viene. ¡Pendeja! Se flotó ya sola, vos. Eso es lo que me gusta del Resident Evil 4, vos. Te daba risa porque se explotaban. Ahí viene otra. Mírala. Explotaban ellas solitas, vos. Ahí viene, ahí viene la pelea. Normal cannon. Dice. No lo dejaste respirar. MR Panda U. Dice. Matan solas, vos. Explotó por una Claymore. Tiene otra. Ah, viene el gordo ese. Ok. O sea, gordo. Te oigo, bicho, pero no sé dónde estás. Te juro que sí te oigo. No lo encuentro. No está en el aire. ¿Dónde estás? Mierda. Mierda, me agarró el... Ahora sí me comió una trampa yo. Allá está la asquerosa arriba, mírala. Que al menos se vaya a bajar la perra esta. Coño, que le di en la cabeza y no se murió. Ahora sí. Ahora sí no hay duda de que se murió. Falta una. ¿Moriste? No, no, se murió. Ahora sí. Cerca americana. Ahora sí estoy seguro que se murió. Ok. Norman Cannon. Dice. No sé cómo no te pierdes en el mapa. No, no me pierdo. Ven acá. Este barril fue hecho para ti. Pues trágate eso tú. Ay, 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 ay. No, 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 no. Yo se lo jugaba, yo se lo jugaba. Toma. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. Toma. Asqueroso. Ok. No Se movió la grabación Vale chicos, perdón si se cortó ahí Le apreté al botón de la espaciadora Y pues bueno, tuve que reiniciar Pero realmente no pasó nada Realmente maté a los monos que estaban en escalera y continué Lo bueno es que me di cuenta a tiempo No se preocupen, no pasó nada No se perdió nada Vamos bastante bien armados Estoy guardando las armas porque el jefe final Cuidado Si bien se le mata con la Como casi todos los Resident Evil A todos los jefes finales Se les mata con Conza misiles Oigo un gordo por ahí Ah, puerco asqueroso No se veía Mira, me tenían una trampa aquí escondida Son unos puercos Unos puercos y unos asquerosos Eso es lo que me gusta de jugar Este Resident Evil Me gustaba Emirrepandau Dice Es que aún no ha salido el enfermo Que se pasa todo con cuchillo O quizás sí Pero aún no me entero Espérame, espérame Que tengo Tengo bichos aquí Cuéntame No, si ya se puede pasar Uy, mierda Es en serio Joder 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 Me voy a llenar de agujeros MR Panda U Dice Es el Gixxon Toma Suéltame cabrón Uff Pues salvé pero Tengo que curarme Salvé por aspuras Me contó el daño pero no me lo contó a la vez Norman Cannon Dice Uy casi te bajan Sí eso vi Se paró el gordo Ah no ya no se paró el gordo A ver si ya puedo cargármelo Toma Clipollas tú Tróngate esto Mierda Cristobal Gamer Bienvenido a mi garroba Uy mierda Se va a poner muy feo Corre 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 Cristobal Gamer Dice Hola Uy corre 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 Se agarra ahí En serio Mierda Joder Buenas Cristobal Que venga Que venga Mierda 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 Dice Yo también quiero poner pausa a la vida real para hacer otras cosas sin perder tiempo Coño 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 No Fuerzo asqueroso Mierda Por no Por no querer dispararle con la metralladora Mierda Mejor soy Pasado Por no querer pegarle con la metralladora Joder Madre estoy Mira todo me lo voy a tener que pasar otra vez Bueno pues nada Empezamos desde aquí Bo Queda poco Mierda Asqueroso M.R. Panda Dice W.T.F. estaba invisible ese malévolo cucarachón Ah si está tan invisible El otro Uy pendejo El otro no se flotó Ahí viene la otra Madre este asquerosa Ya está Casi me hace mierda Ah carajo Tengo Espera Y ahí viene el gordo asqueroso Y ahí viene el gordo asqueroso Este aguantó más Lo que pasa es que le pegué al cuerpo No le pegué a la cabeza Por eso aguantó más Y la cagué yo Por desesperarme En serio Joder, lo que faltaba Adiós, hermano Tres disparos y a su casa Ah, mira que acá hay balas Joder, yo no las había visto Así que regot Haber venido por acá Hay más balas de rifle Me gusta, me gusta, me gusta Bueno que lo reinicié Ay, pendeja Eso no se hace, hija de puta Joder, macho Herva verde Herva verde Joder Ha pegado un susto bueno la cabrona Yo tengo de vida No sé, pero donde me vuelva a pegar Me va a reventar Ah, no sé, tengo vida todavía Voy a hacer armas Porque no Voy a estar sin armas Es que su fusil no me gusta Sinceramente su fusil no me gusta Que no lo tengo No me está cargando rápido Y no me está haciendo mucho daño ¿Qué coño? Vale, todos se tiraron Mejor para mí No creo que suban Por algún otro lado, ¿no? Salvan por aquí Mira, toma Literal y un real Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol La caída Más el golpe En la cabeza Les baja un chingo De hecho los que ya están convertidos Creo que no pueden subir Esa es otra ventaja No puede subir Madre Solo dejaban subir Que diferente ¿Qué? ¿Qué? ¡Ese verga! ¡Eso duele! ¿Qué dice ¡Mátalo! ¡Ah, pendejo! Ya, ya valió madre No, y baja y sube Eres un pendejo No, bájate No siento nada Dice ¡Qué pendejo! Sabía que había una entrada por aquí No, no tengo balas No, no tengo balas Ay, Dios Bueno, ya Me irán a jugarme Al verga, ¿no? Pues sí Sí le jugaron al verga Gordo asqueroso ¿Qué estás? Mira, puedo usar un tanque Para matar a alguien Gordito ¿Dónde estás? Sal de tu cueva Ven acá Ven acá Ah, cabrón Que pueden subir por aquí Para abajo, cabrón Tenemos que subir por aquí No, me puedesstar Empieza a rezar No seas pendejo Me gusta cuando explotan Uy, corre, corre, corre Comienza a rezar Me encanta esa frase Epicísimo Es de las mejores frases de Resident Evil Y algo que lo hizo tan famoso Fue eso Comienza a rezar ¡Ay, qué verga! ¡Qué asqueroso! ¡Coño, que te mueras! ¡Coño, que te mueras! Puta ¡Coño, que te muero! ¡ Nigeria! ¡Ahí se explotaron algunos, seguramente! Mirá que había un barril y no lo usé. Estamos armados hasta los dientes, así que... Comienza a rezar. Ahí va esa, te cogí. Ahí va esa. Ah, aquí. Ve por Ashley, dice. Ahí todavía me hace falta. Ay, Adam. Ah, carajo. Necesito una Eva. Puto loco. Otra vez me lleva a la concha con este tipo. Has venido, hijo mío. No es lo que quieres. Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Jóvete. Yo digo que no lo mata porque tiene el bicho adentro. Si no, ya lo hubiera matado desde cuando. Cuando solo has de aceptar el regalo. Como ella hizo. ¡Sable! Así ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. Regocijados y que así sea. ¡León! ¡Come! ¡Jajaja! ¡Ahí se corre y estoy a Bukash alibo! ¡El buen Leo, mo! ¡Ahí se corre y estoy a Bukash alibo! ¡Ah! me da risa madre mía está viéndolo ya empezó a ver pesadillas me recordó a residente build o un pasillo te juro que me recordó a residente build o algo me insiste si hijo no sé qué tienen que ver esta imagen con ojo pero bueno en fin pero lucina machín el león norman canon dice parece a un sueño diferente que es como una especie de él habla de una de una mente colmena pobrecita no el bicho que cargan a ellos los hace que sean como una mente colmena los otros pueden sentir lo que siente ni hablar te lo dije voy a llevarte a casa no 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 Los proyectos es que Güey, te metes a una máquina No sabes si la máquina funciona Solamente te lo dijo un güey Y tú confiaste en él A puro chile, suerte Lo expulsaste pues La sirvió Irradiación por lo que leí Se está muriendo mi co- Y termina el capítulo Ya sabíamos que iba a terminar Ya nada más falta el último El enfrentamiento contra Sattler Ya nos falta Nacho Ya nos falta mucho Ella lo puso ahí ¿Y aquí ibas a morir? Vale Está bien Lo hiciste tú Sí Sí, fui yo ¿Puedes andar? Norman Cannon Dice Después de todo lo que ha pasado Y aún le falta el más duro Somos un equipo Sigue así Y me despedirán Así que Todo esto La eliminación del parásito Fue Luis Sí Estamos vivos Gracias a él Me sorprende que esto aún funcione Métodos para extraer las plagas Hay dos maneras de dedicar las plagas Inyección de antígenos El parásito no incubado Puede ser tratado Administrando antígenos en el cuerpo directamente Sin embargo Una vez que la incubación haya comenzado Lo único que se puede hacer es Relentizar su crecimiento Cirugía La plaga puede ser eliminada Mediante una onda de radiación Pero esto conlleva sus riesgos Si el parásito se acopló Al sistema nervioso Este experimentará Un tipo de valor Además no existe Ninguna anestesia efectiva Para tal proceso O sea Tampoco está Exenta de riesgo Incluso antes de que el parásito Se haya desarrollado Una vez que lo haya hecho Por completo Será demasiado tarde Eliminar el parásito Significaría eliminar También al sujeto Llegarando lo que les espera La muerte Casi sería la mejor opción Equipo del sueño Laboratorio de Europa Sí Ah Con razón Son de Umbrella Umbrella y sus parásitos Loco Joder macho Dice Las intenciones de Saler Creer que las plagas Son solo una herramienta Para crear poderosas armas Y hola es un gran error Su verdadero valor Reside en su poder De control No importa lo hostil Que sea el sujeto Una sola inyección Puede transformar Al cual Puede ser ¿Quién necesita espías Cuando puedes transformar A tu eterno enemigo En un aliado? Controlar a alguien Desde dentro Podría dominar Organizaciones enteras ¿Qué digo países enteros? La producción en masa De la especie superior Hizo esto Sea posible Hemos fortalecido a Sadler Está claro lo que se dispone a hacer ¿Qué haría Sadler Con tal poder de control? 6 billones de siervos Bajo sus órdenes No habría oposición No habría guerra Por primera vez En la historia De la humanidad Del mundo Conocí la paz absoluta Pero sé como Sadler Y los demás Han abusado De la gente De esta isla Durante generaciones Sé como los ha tratado Eso no es vivir Y por eso No voy a dejar que ocurra Dice Esta muestra A la que bauticé Como el ámbar Estaba en el almacén Acumulando polvos Solíamos tener Especímenes De sobra En el pasado Así que no me sorprende Que esta muestra Quedara olvidada En un rincón De hecho La única razón Por la que me la llevé A mi laboratorio Fue por Su peculiar forma Tras un análisis básico Cambio de opinión El ámbar posee Una cualidad única Aunque todavía es pequeña Y está en estado De suspensión Contiene la misma especie Dominante Que habita En el mismísimo Sadler Cuando se desarrolle El ámbar Podría Rivalizar O incluso Superar El poder de Sadler Por desgracia El ámbar Fue confiscado Por Sadler Antes de que pudiera Procesar Mi investigación Me tiene controlado Necesito conseguir Esa muestra otra vez Y escapar Y quiero continuar Mi investigación En alguna otra parte Solo así podría detener Está claro Que no puedo confiar En este grupo Extranjero tampoco Pero ya llegué Hasta aquí Con suerte Conseguiré convencerlos De que me dejen en paz Tengo que hacerlo Depende de ellos Alguien ha estado Saqueando Laboratorios De Ambrera Dice Corroja El asunto Acerca de nuestro Acuerdo De Luis Recopilé El dato de la investigación Que me pediste Nos veremos En el lugar Y ahora acordado Una cosa No es de este infierno Si te traigo La mercancía ¿Verdad? Asuntos Acerca de nuestro Acuerdo De A.W. Arawonco Espero que no te hayas Olvidado del Ambar En él Los datos No sirven para nada Sería una lástima Que tu asiento Quedara vacante Así que no me hagas Por alguna manera Si asumo Que aún recuerdas El código Asunto Romeo Acerca de nuestro Acuerdo Tranquila No lo he olvidado Y no te preocupes Por el Ambar Ya pensaré en algo ¿Podrías traerme Tabaco de paso? Cualquier marca Está bien No es el sitio Más incómodo En el que he dormido Bueno Has dormido En un chingo de lugares Leon Aquí fue por donde vinimos El pasillo de la muerte Lo siento Somos un buen equipo Vas mejorando ¿Verdad? Seguro que estás bien Mejor que nunca Bien Quería que no Pero bueno Un plato ¿Qué pasó eso? Vamos a partir No 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 Pero veo Lo No Gracias por ver el video. 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 ¡Que te vi, puerca! ¡Aquí sí no te vi! ¡Ah, creo que estaba en la pared! Mejor vale asegurar y no morir en el intento. El último eslabón, ¿eh? Llevas el hedor de la batalla, amigo. No sé si hacer franco. No sé si hacer franco. Me telefranco. ¡Ah, una granada! Venga, la llevo. Le dice no a una granada. Venga. Esta es la última guardada, chicos. Ya veo la última parte ahí instaladito. Vamos a ver qué tiene el buen aeronave. Vamos a ver qué tiene el buen aeronave. ¡Ah! ¿Qué compras? Venga. 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 Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Es Tingray también pega muy bien. Cada detalle es relevante. Ya verás. Repara tu atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Falta alguna petición. He completado todo. No sé cómo existe. A ver cómo se trata. No sé si tuve tuve. Ahora puedes encontrar un árbol. No sé si te cae ya. No sé si te lo hagas. No sé si nunca se te cae. No sé si la puerta. No sé si los es. Pastles. No sé si te es tan malo. No sé si te volto. Si te lo hagas aquí, te lo hagas aquí. Si te queda aquí, puedes ver. Y qué te preocupes. Y qué te preocupes. No sé si te lo hagas aquí. Bueno, pero si te yıl que tú le hagas aquí. ¿Te digo la verdad? Sí. Y vas a tardar. Dice no tardaré. ¡Eyda! Uy, te agarró por el cuello. Estás muertísimo, hermano. Tú, maldito renegado. ¡Has abandonado el cuerpo sagrado! ¡El gran regalo! ¡Uy, mierda! ¡Nosotros! Tú requieres... ¡Absolución! ¡No! ¿Cómo subió ahí de arriba? No lo sabemos, pero ella subió. Solo ella sabe cómo... ¡Qué profanación tan blasfema! No sé si llamarte padre, pero bueno... ¡Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol! ¡No! 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 No sé ni cómo hacerlo, joder... ¡Coño! ¡Que estaba yo acá arriba! ¡Joder! ¡Me bajó la cinemática! Cinemática asquerosa. Ven acá. Ven acá. Asqueroso, ven. ¡Uy, mierda! ¡Dole! Una me violó. ¡Ay, nos vemos! ¡Panducto! ¡Uy pendejo! ¿Para chuparla? mr panda u dice ese no es el jefe final cierto y si lo es no estudia tu corazón y acepta la verdad y la humanidad mr panda u dice está muy chiquito jaja te parió el chiquitito donde lo viste que estaba chiquitito cabrón todos los habitantes de este mundo se usan al cuerpo sagrado naciones, religiones, una voluntad y un solo dios seré los testigos de un paraíso uy me bajo a chingadasos bueno me como una perquita mierda y tu comete una bomba asqueroso, otra por si te quedaba más hambre mr panda u dice seremos testigos de un paraíso impoluto uy mierda no 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 hay No pude agacharme. Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol. Hola bienvenido Mepo, bienvenido. Vale, a ver. Es que aquí lo que hay que es pegarle a los ojitos. El pedo de pegarle a los ojitos es que tienes que cuidarte que no te agarre chupando patas porque valiste madre. Coño, tiré la bomba y no se la comió. No, me estás tocando la pelota. Me quedé sin balas. No. ¿Dónde estás? Esto me dolió hasta a mí. Qué puto. Ay. Las voces. Mierda. Su. 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 ¡Gracias! 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 Aquí las que importan son las de Copeta La de Magnum y las otras no ¡Carajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Fuergen que no voy a quedar aquí! ¡Muchas tiradas! ¡Guanta! ¡Sí! ¡Tu colegas! Tiene alguna escalera aquí, ¿no? Vale, no tengo cuchillo Ya valió, verga Ay, eso dolió Toma ¿Dónde coño está? Uy, me quemó Bien cabecito por no fijarme Y viene el segundo putazo No, ya no tengo curación Ya valió, verga Ah, tengo una curación Ah, vale No había visto esa madre Pero deja de moverte, ¿no ves que te voy a matar? Ah, vale Ok Pensé que no había muerto Bueno, y de hecho no ha muerto Falta el cañonazo No es más fácil que Krause Estoy harto de tus mierdas Ah, que falta la segunda parte Que verga que lo matate Ni que verga Si falta la segunda parte Por fin un aspecto que va contigo, Sadler Monstruo por dentro y por fuera En fin Nuestra cita ha terminado No es por mí Es por ti No eres tú, soy yo Dice Normalcano Dice Ahora sí va listo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está el cañonazo ¿Dónde está el cañonazo? ¡Adiós! ¡Ay, cálmate, Leon! Te voy a dar el cuerpo sagrado ¡Te voy a dar el cuerpo sagrado! ¡Qué chingorabra tú! ¡Uy, uy, uy, uy! Te voy a dar cuerpo sagrado Dice el hijo de la ave ¡Qué cabrón! Norman Cannon Dice ¡Qué final más apoteósico! Sí, y a hora de irse Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo, lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya veo La sexualizaron todavía más a la Aida ¡Qué sexy mujer! Es de los pocos diseños Que puedo decir Que le pusieron una ropa Que está muy hermosa Genial Es sexy ese color A pesar de que no es de mi gusto Que no tenga casi Casi delantera ¡Eres mía, perro! ¡Yo de ella! No entiendo ¿Por qué se hiciste? Vamos, la isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? MR Pandao Dice Se quedó por Asnay No, no, no Se quedó porque sabe que Eidia trabaja Trabaja para alguien más Eidia trabaja para Wesker News.com Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol Oh, me quedó un No me fijé Dice Triste Me quedó un cofre Oh, qué mal Qué mal chicos Me quedó uno Bueno, lo repaso después Total, tengo una partida MR Pandao Dice Wesker no es quien mandó a volar a Chris y a Jill Ah, algo así Y sí Podemos volver a casa Aún no estamos a salvo L Ubu Dice Nada supera al jefe que luchó Chris la roca Hijo de puta No están atacando Qué está pasando MR Pandao Dice ¿Por qué secuestraron a Asnay? Ah, porque querían convertirla en uno de ellos, para así poder controlar el gobierno de Estados Unidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía falta un chingo de camino. Se quedan 30 segundos. MR PANDAO dice no que le gustaba la velocidad y nos fuimos para abajo ¿estás bien? pues no lo sé, vaya locura MR PANDAO dice grande lion rescatando a la princesa es lío misión cumplida, ¿no? ahora sí salvaste a la princesa ahora sí cuando estés en casa gracias por salvarme no hay de qué ¿sabes? podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas ¿alguien quiere chile de Leo? no me necesitas te has manejado bien tú sola XD aunque alguna lección con los cuchillos LWU venga dice VAMOS A CASA OMBARU MR PANDAO dice God Ending Como veinte horas, me dicen más de veinte horas. Más de veinte horas, chicos, jugando. Norman Cannon, dice, pero sí estuvo un poco triste. ¿Por qué triste? No entiendo. Él te muestran todos los pe... La hago, todo eso. L. Hugo, dice, pobre de mí Luis. Ah, lo de Luis sí. M. R. Pandao, dice, se murió el pana que salvó a Asley. Pero él quería, él quería salvar a alguien. Aunque no lo vio, realmente la salvó. Fue gracias a ella que... Fue gracias a él que se salvaron León y Asley. Sin... Sin él no se hubieran salvado. Está lloviendo. M. R. Pandao, dice, y el lobito. Ahí fue donde apareció Sadler. empezó a hacer sus rituales loco, empezó a sacar el mineral dice, si donde quedó nuestro lobo ah, el lobito que se queda en la en España es que de España nosotros viajamos a una isla X, Y, Z está la muestra está el cámbar excelente whisker una pregunta ¿qué planeas hacer con esto? no te pago para que hagas preguntas solo te diré que es un nuevo amanecer cientos darán sus vidas para que uno sobreviva yo solo estoy acelerando el cambio MR Panda U dice así que serán millones de víctimas no, hasta ahorita no se sabe en el 6 vuelve a salir ella pero pero no, este no se considera toda buena cambio de rumbo ahora rebelión MR Panda U aunque no entiendo por qué dice a punto a dónde irá no sé cambió de rumbo porque en la original en la original ya dice o sea le avisa a Wesker pues que ya tiene el ámbar y ya termina es que hasta cierto punto ella no no es que sea mala vale trabaja porque es su trabajo vale obtenerla ella es la que obtiene la mayoría de las muestras junto con Honk de todos los virus Norman Cannon dice hace a cabo contra en un helicóptero que pasa gente yo si no le sound alerts dice 8 boy 8 o plat yepa que pasa gente for 0 bits bienvenido amiga ropa pajaro a mi árbol partida es una dice